boomers han pasado 8 años desde que se estrenó esta espectacular serie llamada la secu por esta razón hoy vamos a ver cómo lucen los actores en la actualidad así lucen los actores de la secu en 2020 número 8 louis ceballos más conocido como roque es un actor y youtuber mexicano que nació el 3 de octubre de 1996 y así luce actualmente a sus 23 años de edad número 7 fernie graciano más conocida como danny es una actriz y cantante mexicana que nació el 11 de febrero de 1996 y así luce actualmente a sus 24 años de edad número 6 harold azuara más conocido como monche es un actor y youtuber mexicano que nació el 13 de enero de 1997 y así luce actualmente a sus 23 años de edad número 5 benny emmanuel más conocido como beto es un actor y youtuber mexicano que nació el 17 de diciembre de 1996 y así luce actualmente a sus 23 años de edad número 4 emiliano flores más conocido como ángel nació el 28 de junio de 1997 es un actor de televisión mexicana y así es como luce actualmente a sus 22 años de edad número 3 ale muller más conocida como clara nació el 29 de octubre de 1997 es una actriz mexicana y así es como luce actualmente a sus 22 años de edad número 2 jocelyn zuckerman más conocida como adri nació el 25 de febrero de 1999 es una actriz mexicana y así es como luce actualmente a sus 21 años de edad número 1 fernanda urdapilleta más conocida como jenny nació el 25 de febrero de 1998 es una actriz cantante y modelo mexicana y así es como luce actualmente a sus 22 años de edad es todo amigos recuerden compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima boomers suscríbete